Bueno Jorge, un día muy especial para todos los bomberos. Feli, festejando con toda la familia, ¿no? Por suerte, sí. Gracias a Dios, todos juntos y todos presentes. Bueno, recién pasó el momento de la brigada, un momento muy emotivo, muy lindo. Sí, sí, muy bonito. Los chicos lo merecen, lo esperan todo el año, trabajan todo el año. ¿Qué premios se entregaron para los brigadistas? Los brigadistas, el mejor compañero, mejor puntaje, dedicación bomberil, dedicación escolar y bueno, se me fue. Bueno, hoy hasta te hicieron hablar, no quería saber nada, pero Sergio te pidió tu palabra. Es algo que me cuesta mucho, esto mismo me cuesta, pero bueno, hay que acostumbrarse. Agradeciste mucho a las familias que te acompañan y que te acompañaron. Sí, por suerte, tengo un grupo de padres muy, 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 de ayudarte, de estar. Me ayudan mucho, me respaldan. Están trabajando mucho para la brigada. Si todos nos tiran para el mismo lado, se complica, ¿no? Mucho, mucho, más con la situación que vivimos. El asunto de esto es poder sacarlos y que los chicos estén acá y no estén en la calle. ¿Cómo es el presente hoy en día de la brigada? El presente hoy en día de la brigada estamos trabajando, juntando fondos para, en febrero, poder ir al nacional, en misiones, si Dios quiere. Hoy, justamente, uno de los subsidios que recibieron van a ser destinados para ustedes. Fue una sorpresa, sí, pero bueno, es una ayuda que ya, el primer pasito a febrero. ¿Cuántos brigadistas hay? 27 en estos momentos. Es un número bastante considerable, ¿no? Y cuando entré, tenía 15. En un año se incrementaron 12 bomberos más, 12 brigadistas, y tengo 4 o 5 más para entrar. ¿Quién te ayuda? Me ayuda Matías Cameron, Brian Kaiser, Nahuel Zulfo, Nicolás Sepúlveda, Walter Ruiz, que es mi subdirector, y Viera Diego. ¿Se juntan una o dos veces por semana? Una vez por semana para poder trabajar con los chicos. ¿Qué es eso? ¡Gracias!